La Capitanía de Puerto de Chimbote nos permitió que los pescadores artesanales trasladen personas a la Isla Blanca en sus botes y chalanas, este último fin de semana. Ello debido a que desde temprano guardacostas vigilaron que las embarcaciones ingresen al mar solo para actividades de pesca. Este hecho habría generado que varias familias regresen a sus casas para acudir a otra playa y que pescadores como Pedro Garay Villa no perciban ingresos económicos por el servicio. En la Marina el comandante Canepa Rivera nos ha prohibido pasear a la persona, nosotros estamos trabajando, no estamos haciendo otra cosa. Hemos mandado un oficio para que nos atienda, para que nos diga cuál es el motivo que no podemos trabajar, porque de la única manera estamos teniendo que llevar un pan a la mesa en nuestro hogar. El hombre de mar recordó que debido a la crisis pesquera que atraviesa la ciudad chimbotana, él y 10 pescadores más tienen que usar sus embarcaciones de otra manera para obtener el solvento de su hogar. Pero con este tipo de restricciones los estarían atando de pies y manos. Chimbote está afectado totalmente todo este año con la pesca, no el pescado. Y ahorita la gente está colaborando para que nosotros lo pasiemos, lo llevemos a la playa, a la isla. Y nosotros nos están negando el trabajo, yo no entiendo por qué. Asimismo reconocieron que no cuentan con los implementos necesarios para la seguridad de los ciudadanos. Pero dijeron estar dispuestos a obedecer los acatamientos necesarios. Acá está la gente, mira, hay gente. Y nos están prohibiendo. ¿Por qué supone, Capitanía? ¿Qué les dice? ¿Por qué? Porque hay un tour, hay un tour en el que ellos pasean libremente porque de repente están en regla, tienen todos sus documentos. Ellos sí pueden pasear y nosotros no. O sea, la gente del pueblo no puede trabajar. Y la gente que tiene una empresa grande sí puede trabajar. O sea, ¿cuál es el apoyo del Estado? Chau. Chau. Chau.